CARNAVAL CARNAVAL Gran parada y tumbada de la mejor yunza de carnaval al estilo Cajamarca Este domingo 20 de febrero en el Cacerío Lagartera Centro La yunza será entregada por sus devotos Manuela Costa Santamaría y Roxana Inoñán Que le estarán entregando la yunza repletita de regalos Desde las 10 de la mañana habrán encuentros deportivos jugándose valiosas apuestas Y a prepararse toda esa gente chelera del Cacerío Lagartera y demás caceríos Porque a partir de las 8 de la noche desde Yen Calaboyano llega Sonido del Éxito Sí, el exitazo sensual Sonido del Éxito con sus mejores animadores para hacer bailar y gozar todita esa gente chelera Este domingo 20 de febrero vacílate con el exitazo sensual Sonido del Éxito En la mejor yunza de carnaval del Cacerío Lagartera Centro Invitamos a toda la gente chelera de los caceríos cercanos y lejanos Habrán regalos, premios y sorpresas para el público presente En Cantina Artachela heladita Seguridad garantizada Los esperamos ¡No! ¡Vuelten! 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 ¡Vuelten!